Mírale, mírale, un vas, nos quedamos, a ver, es que tampoco es el cebo que hay, está tan turbio el agua, que no sé si hay alburno, hay percasol o, vamos chiquitines. Este, si saco un vas aquí, me vas a ver a gloria, pues porque es un sitio que no conozco de nada, he venido medio vendido porque no sabía si había lucios, si había platás, hace un frío que, y esto es una charca, con lo cual está más fría que un pantano grande, torpezca de invierno al 100% en esto modo. Mírale. Mírale, el amigo, ha salido de la misma orilla, tío. Aquí mismo, ha estado aguantando el pescador C, en vivo y en directo, chavales, pesca de invierno. En la misma orilla, chavales, pero tocando piedra, el señuelo, y se ha lanzado en el último momento. ¡Gracias! Gracias por ver el video.